Miriam, trabaja en la construcción desde hace algunos años, le gusta esta acción a pesar de ser un trabajo un poco pesado para una mujer, porque debe cargar, desde levantar ladrillos hasta cargar bultos de cemento. ¿Qué te toca? Limpiar las casas que ya terminaron para entregar. ¿Pero cargas bultos? No, nomás puro limpiar, limpiar vidrios, pisos y los baños. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Es mucho lo que se tiene que hacer? No, pues voy limpiando la casa que se va entregando por día. ¿Tú eres la única mujer? Sí. ¿Y qué, cómo ves? ¿Es trabajo rudo para una mujer? No, no, tranquilo, leve. ¿Cuánto es lo que llegas a levantar así? Pues un bote de agua, nomás. ¿O sea, te vas cargando un bote? Ah, era un yeso a la mitad, un saco de yeso. Desde las ocho de la mañana Miriam entra a trabajar y se siente contenta con un trabajo como este, a pesar de estar en medio de hombres. ¿Prefieres mejor eso que una fábrica? Pues sí, pues esto está mejor que una fábrica. ¿Por qué? Pues diré, aunque no creas así, pues descanso, termino mi casa y ya terminé. O descanso, ahí me la paso sentada y ya, ahí me la llevo tranquila. Ah, ok. Bueno, ¿tienes hijos que mantener? Sí, dos. Uno de tres años y una niña de uno o tres meses. ¿Y tienes pareja? No. Ah, ¿tú solita mantienes? Sí. ¿Por qué tienes que echarle muchas ganas? Sí. A sus 20 años de edad no se intimida, ni tiene miedo de levantar cosas pesadas. Todos los días vive momentos inesperados en su vida. Y todo porque al ser madre y padre, lucha por llevar el pan a su mesa. Hace unos meses fue operado en una hernia por levantar mucho peso, pero a pesar de todo, no se rinde. Todos los días piensa en cómo ayudar mejor a sus hijos y llevarles algo de comer. Miriam es un ejemplo donde el querer es poder. Y sobre todo porque al hablar de robos, una solución inmediata es esta. Mejor trabajar honestamente y disfrutar de la vida en libertad. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo. Jesús Peralta Medina.